Hola a todos, Carlos, Samuel Cox Acá con un nuevo video, te digo que ustedes lo solicitaron Estuvieron pidiéndonos que una actualización ahí como de dropshipping En el tema de dropshipping de 10Gini Entonces, bueno, venimos a... No tenemos un tema en particular que queremos hablar Básicamente, bueno, estuvimos hablando fuera de cámaras Bastantes temas, ¿verdad? Como las órdenes, cómo está tu cuenta Las órdenes que tenés en Walmart Cómo pasó todo esto Estábamos hablando de... Tuviste problemas con gift cards Sí Ahorita estamos hablando de otro tema, arriba Ah, el tema de cómo hacer SEO Cómo encontrar un buen producto ganador Que no esté siendo dropshippeado Bueno, y cómo... O sea, que ya no... Bueno, bueno, ¿con cuál empezamos? Con el de... Eh, pero, eh, ¿lo van a escuchar? ¿No lo van a escuchar? Bueno, bueno Uy, espérese Sí, hay demasiado viento Si la cámara sí empieza a caer Tengo que seguir corriendo Y agarrar en la mano Bueno, hablemos de tu cuenta ¿Cómo ha estado tu cuenta? ¿Qué te pasó con las órdenes? Contar a la gente Más de duro, ¿verdad? Porque no sabemos si... Bueno, como no soy de los Estados Unidos Yo dependo del Walmart Fulfillment Que nos brinda el grupo de 10 Genie, pues, o Mark ¿Qué te pasó con las órdenes? ¿Qué te pasó con las órdenes? Algunos tenía que ponerle mi bolsillo Entonces, tuve que cancelar varias de ellas Pregunta Ok Este... Porque el espectador No sabe exactamente ¿Qué está pasando en tu cuenta? Entonces, para darle más perspectiva Número uno Ok Depende del servicio O el Fulfillment Center Que tiene 10 Genie Para comprar en Walmart Si ¿Por qué? Porque, como había dicho anteriormente No soy de los Estados Unidos No tengo una cuenta bancaria O una tarjeta Dentro de los Estados Unidos Pero la que tienes en Paypal asociada Es de un familiar, ¿verdad? Si, es de un familiar Entonces, él no te da acceso A utilizarla Si O no te deja No, utilizo una... Una tarjeta virtual Que hice La EntroPay EntroPay, si Ok Y EntroPay No sirve para comprar en Walmart Si Sirve para hacer compras Pero Como Ellos siempre sacan ganancia De eso Ah En cada compra Se deja un porcentaje Si Jue... Entonces Para mantener El margen de ganancia completo Si Claro, claro ¿Cuánto más o menos? ¿Sabes cuánto porcentaje Se dejan esos Esos Jue... En la primera prueba Era No era nada Era 0.25 O 5 dólares Que puse Si Ok Se dejaron 0.25 centavos Si Pero O porcentaje Si, pero Digo yo Centavos Centavos Si Pero Si hago Las órdenes O sea Más de 10 órdenes Con esa tarjeta Es posible que me cancelaran La mayoría Ok Ok, ok Entonces Por eso Estabas esperando El fulfillment center De... Uff Se lleno la puerta Si Se lleno el fulfillment Ok Para contarles un poco Sobre el fulfillment center Lo que se planea hacer Yo estoy trabajando En esto con Mark Es Poder ofrecer gift cards Con un descuento Considerable Para que las personas Pero no lo que todo Lo vean atractivo No se acercan No se acercan No Oh, si puedes ponerlo ahí No se acercan Ok, entonces no se acercan Dejalo, dejalo Dejalo Perdón, perdón El fulfillment center De DS Genie Este planea Dar un descuento Considerable Para las personas Y además Ayudar a las personas Que no pueden comprar En Walmart Comprar en Walmart Entonces Por eso es que Sammy está esperando Este servicio Pero estamos trabajando Para asegurarnos De que todo esté en pie ¿Verdad? Antes de ofrecer Un servicio ya Ininterrumpido Queremos ver Que esté funcionando Entonces bueno Todavía no está disponible Entonces Sammy Tuvo que Ok, cancelaste las órdenes ¿Cómo fue la experiencia Cuando cancelaste las órdenes ¿Cuántas cancelaste? Cancelé 12 órdenes 12 Y las otras Las pude hacer Y de esas 12 órdenes Un bad review Un bad feedback Un bad feedback Ok, ok Cuéntale un poco Nada más a la gente ¿Qué hiciste Para cancelar 12 órdenes? Porque Y solo un mal feedback Después de cancelar 12 órdenes No está tan mal Yo diría ¿Más bien? Sí, lo que hice Es ver si podía Hacer las compras Si miraba Que Walmart Si miraba Que era muy alto El tax El impuesto Que cobraba Walmart Entonces no lo hacía Simplemente Le regresaba el dinero Al comprador ¿Y qué mensaje le mandabas a la gente? Un script Contáles Es bien largo Es como Pidiéndoles disculpas Y diciéndoles Que el producto No se pudo enviar Porque estaba dañado O no era O sea No era Apropiado Pues Enviarlo Y Que era el último Dentro de la tienda Entonces Lo mejor que Teníamos que hacer Es regresarle el dinero Perfecto Entonces Bueno Obviamente Un script Es algo que uno tiene ya Para Si pasa este escenario Mandas esto Si pasa este otro escenario Mandas esto Entonces Eso es como para Dar el servicio al cliente Como más profesional Como más Más mejor Dicen por ahí Entonces Bueno Básicamente Y solamente Ese mismo mensaje A los 12 Y solamente Un bad feedback Bueno Yo también tuve esta experiencia Cuando estaba con mi cuenta Que me estaba limitada Todos los precios Estaban malísimos Porque no podía cambiar Ningún precio Ni nada Entonces También Script Todo el tiempo He hecho todo un par de videos Explicando el proceso Y de todo Y bueno Este Ok Muy importante también El tema De los tags Que Contanos un poco Que es el tema de tags Profundicemos un poco más ahí O sea Yo sé que es con los impuestos Pero ¿Qué es? ¿Cómo te afectó eso? ¿Y por qué tuviste que cancelar órdenes? Bueno Porque en mi tienda Yo no cobro impuestos Pero cuando iba a la tienda Del suplidor Sí cobraba impuestos El impuesto varía Depende del estado Sí Entonces Hay algunos estados Que no cobran Hay algunos que cobran Un ejemplo 3 dólares A 9.2 O 1 dólar Entonces Si mi profit O mi margen de ganancia Era 5 dólares Y Y en California Me cobraban Digamos 9.1 dólares De impuestos Quedaría bebiendo 4.1 dólares Entonces No es No me resulta No es Ok Perfecto Perfecto Ahí es donde Y lo hiciste igualmente Yo te pasé la tabla de impuestos Para que la pusieras Y no te estaba cobrando Al cliente los impuestos ¿Verdad? Hice una venta más Cuando hice la tabla de impuestos Y miré que entro Sin impuestos Entonces pensé que el estado No cobraba impuestos Pero cuando fui a Walmart Me cobraron 3 dólares Pero igual lo hice Porque mi margen de ganancia Era de 9 dólares Entonces Todavía ganaba Entonces Ah bueno Entonces solo una orden Procesaste Ok Procesaste después de la tabla Ok Entonces muy importante Sammy tuvo como De esas 12 órdenes 11 10 1 Tuvo antes de tener La tabla de impuestos Entonces nunca 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 Ni siquiera tuvo el chance De cobrar los impuestos Ahí Y ahí es donde se vio perjudicado Pero Y bueno Esto es importante No sé por qué Ahora no toda la respuesta Todavía Es que a veces No se procesan los impuestos De nuestra parte en eBay Y a veces sí A veces se cobra Y a veces va a ser al revés A veces nosotros Cobramos los impuestos Al cliente en eBay Y no pagamos Y no pagamos O sea Tal vez porque hubo un error O Walmart no lo procesó No sé Pero Ok Y eso entonces a veces Es de un lado O para el otro Pero es bueno tener la tabla Ahora Hay una forma de ser Tax exempt En Walmart En Amazon En Home Depot Estoy trabajando De aprender los de Amazon Y Home Depot Todavía no lo sé Es un tema un poco delicado Y Ok Muy importante DSG Y Fulfillment Center Va a dar el descuento En las gift cards Y es tax exempt Si es tax exempt Entonces vos cobras impuestos Vos no pagas los impuestos Y vos tenés el descuento En las gift cards Y así Así exactamente Con las tres cosas Que les acabo de decir Sin cashback Ni siquiera Si Así yo vendí 14 mil Dólares Y el margen de ganancia Es más Si exactamente Entonces O sea Hay muchísimas ventajas Competitivas Bueno Entonces el tema El tax exempt Es algo que ustedes Pueden aplicar también Pero es un poco No va a entrar mucho En ese tema Porque no es fácil Entonces dejémoslo por ahí No es fácil Porque como saben Sammy agarra los temas Y le da y le da y le da Y bueno Chocamos con un par de paredes Y dijimos Bueno No es fácil Nada es imposible Pero bueno Este Dejemos ese tema por ahí Para terminar Estuvimos hablando De cuando encontrás Un producto ganador Y que no está en ebay Y que Todo esto Que no es usando El sniper method O sea Encontraste un producto En Sears Por ejemplo .com ¿Verdad? Fue en Sears Entonces Él me dice Ok Vale la pena publicar O no Usamos el sniper Nada más O podemos usar SEO Que es optimizar el título Entonces bueno Contanos un poco más Cómo encontraste Ese producto Y qué te llamó la atención Cómo supiste Que era un ganador Por ejemplo Bueno Miras el review Que tiene La cantidad De visitas La cantidad De ventas Que pueda tener Entonces sabes Que es un producto Que O un Artículo Que está activo Que se está vendiendo Actualmente Entonces tú vas a ebay Para ver si Se está vendiendo O si ebay Tiene el artículo Al ver que ebay No tiene el artículo Nosotros O sea Al menos yo Pienso que es Una ganancia para mí Porque A través de 10 jeans Subir el artículo A ebay Yo sería el único Con ese artículo Entonces no tendría competencia Podría poner el precio Que yo Pienso que Sería mejor para mí Y Las ganancias Exactamente Como si sos el único Que encontrar ese producto Lo puedes poner Con un margen de ganancia Un 20 Un 20 30% incluso Y no hay alguien Que esté compitiendo Directamente Obviamente Le va a llegar Un sniper Y empieza la pelea De los precios Van bajando Pero mientras tanto Usted encontró Un buen producto Que es suyo Nada más Básicamente Y yo hablaba con Sammy Y usted me preguntó Si era como la opinión Sobre el tema Entonces básicamente Yo le dije Este Bueno El mexicano Que todos conocemos En el grupo de Facebook No sé si vos estás o no Pero se llama Paco Alemán Él solo hace ese método Que le acaba de mencionar El encontrar productos Que él sospecha Que son ganadores Irlos a publicar a Ebay Quitarse toda la competencia Encima Porque es el único Venden el producto Cambia el título Si ya hay un producto Parecido o igual Le cambia el título Para que sea el único Compitiendo directamente Y bueno Y con ese método Tiene como mil Mil quinientos Productos enlistados Y está haciendo Entre dos mil Y tres mil dólares Al mes Con ese método Que vos Entonces Lo que yo Para profundizar un poco Aquí Lo que yo decía El entrenamiento gratis Que tengo De una hora Es Usualmente Uno publica 90% Son números Verdad Que pueden Moldearse No son Nada está escrito En piedra 90% De los productos Que uno encuentra O sea Nueve de cada diez Nada más Usar el sniper Snipeas productos Bajas el precio Un dólar Si se puede O un poco En centavos Nada más Al estilo Bueno Es Si Si Yo lo que bajo Son centavos Y las ventas Exactamente Nada más Que quieres más abajo Y El Uno nueve De cada diez Y uno de cada diez Como regla general Puedes hacer O sea Encontras un ganador Que como Sammy Vas y lo publicas Y bueno listo La cosa Que a mi No Verá que yo digo No está mal Pero Es un nueve Productos Que yo encontré Usando En este caso Diez Genie Verá Si usan El método Sniper Igualmente Es más rápido Que ir a buscar Que uno cree Que se va a vender Porque usando El sniper Sea con software O sin software Es mecánico Es sistemático Es un sistema Que vas Haces uno Haces el dos Haces el dos El paso tres El paso cuatro Publicas Pones precio Pones descripción Buscas Verdad Va paso por paso Con este otro método Puedes encontrar productos Pero tienes que decir Que se va a vender Que producto tiene Review O sea Tardes un poquito más de tiempo Tal vez no demasiado O tal vez De esta forma También Usando Diez Genie O ir a la página Del suplidor Para ver Si va a haber Márgenes de ganancias Uno a veces Se encuentra Con otros artículos Que también Están vendiéndose Bastante Entonces Ahí uno aprovecha Para agregarlos Manualmente De esa forma Esas son combinaciones Que yo no pensaba Que yo no pensaba Por eso Tienes tanta experiencia Ya Usando Diez Genie Eso está muy bueno Porque no estás gastando Tanto tiempo Encontrando los productos Que se pueden Y a veces Subes dos artículos A la vez Exactamente Subes el que está usando Diez Genie Y los otros El que te encontraste En el camino Perfecto Bueno Acaba de llegar Marc allá Se está viendo el portón Entonces Yo creo que ya hemos estudiado Por acá Eso estuvo bueno Siempre que hacemos un video Sammy es como Madre pero Que vamos a decir Madre pero No hay de que hablar No se que Y ya llevamos Casi 15 minutos Aquí hablando Si o sea De tanto que hay que De que hablar O sea no encontramos Con que comenzar De donde comenzar Pero bueno Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias Por ver este video Like Comenten y suscribanse No se si les quiere decir algo A los espectadores Le damos a esta cama Bueno Hay muchas formas De hacer eso Entonces Al darse cuenta Uno que De una forma No funciona Intenten otra Intenten otra A dar con el que si Entonces Ahí se vuelve Uno Va subiendo De categoría Como dijo Como decíamos ayer Como dijo Alba Edison ¿Verdad? Si ¿Cómo es? Descubrí 99 999 formas De no hacer un bombillo Y luego Cuando encuentran una Eso sería Muchachos Hasta luego Muchísimas gracias Por ver Y suscribanse